¿Qué es la tecnología? Ok, todos estamos de acuerdo. Entonces, a partir de allí siempre hay como que una solución que va escalando. Tecnología no solamente celular ni computadora ni nada por el estilo, no. Si inventan un buen zapato, usted eso es tecnología. Ok. Asimismo también ha sido la música. La música también ha calado en el tiempo, como que siempre ha inmortalizado el tiempo en el que se sale esa música, porque la música siempre canta a la actualidad, a lo que, no sé, quizá lo futurista también, algo así medio abstracto, algo medio loco, pero siempre está como que a la vanguardia, a la moda. Entonces, vengo yo aquí en mi punto de reflexión y digo, wow, la música y su apego con la realidad. Uno queda impresionado, ¿no? Pero hay canciones que no se apegan a la realidad. Sí, como digo, también hay unas que son futuristas y unas que son así como medio abstractas. Y algunas que no entran en ningún lado, no son abstractas, no son abstractas. Lo cierto es eso. Pero ahora, yo me pongo a pensar, hace un tiempo, siempre se le ha dicho a estas mujeres y con todo el respeto al tipo de persona que sea así, mujer, que le gustan a los hombres solo porque tienen algún beneficio. En este caso, puede ser carro y dinero. Y a estas mujeres se les da un nombre de por sí, no lo vamos a decir al aire, tampoco es una grosería, pero es algo despectivo. Sin embargo, uno siempre le dice a estas mujeres que son unas interesadas, porque uno anda a pie, anda en bicicleta y la... Yo sé que estoy largo en mi introducción, pero está bueno lo que voy a decir. Entonces, a esto yo digo, wow, es difícil entonces conseguir una chica, porque la mayoría de las chicas les gusta un hombre que es un carro y que es un carro, pero ahora la cosa ha cambiado. ¿En qué tanto ha cambiado? La cosa ha cambiado, ya hay algo tan moderno que ahora las mujeres ya no quieren carro y ya no quieren dinero. ¿Qué quieren? Ahora las mujeres lo que quieren ahora es esto. Esto lo que quieren es las mujeres. Las mujeres de hoy en día ahora quieren un cuarto. Más nada. Más nada, ya no quieren dinero, ya no quieren... No, que tú tienes carro, que tú tienes casa, que nada, no me interesa. ¿Y camioneta? Nada, nada. Nada más con que tú tengas un cuarto, está listo. Eso le dice, mami, mira, quíteme un cuarto para ti. Hasta cuándo, Dios mío.